ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, que hay people? Colgue? Seguro que Seguro que tenga que recortar esa primera parte Uy, estoy hasta las manos con esto Tengo que alimentar super rápido A ver, vamos a alimentar primero lo que sea que tenga Aquí, porque quedan 10 minutos Para que termine el reto este Eh, pues no sé Vamos a alimentar este conejo Eh, me colgué, people Me colgué jugando Fortnite Y Mira, de hecho se me metió solo A una partida Y me están matando y me mataron con un pico Se ve que uno se dio cuenta Que no estaba jugando y, bueno A ver, vamos a ver si puedo Gastar comida de forma Veloz, así No, no quiero aprender nada Macho, solo quiero gastar comida Siempre me pasa lo mismo Todos los fines de semana la misma puta mierda Tengo que evitar ponerme a jugar a otro juego Porque Ahí Vamos, eh Vamos que se puede Y de aquí la review De aquí la review Primero esto El tema es que con la review me quedo O sea, gasto poca comida Y hablo mucho Y Aunque siempre quiero llegar a las 20 gemas Ya luego si llego al Tope en el reto Pues bien Pero mínimamente las 20 gemas Eh, ahí Aquí ya estaría Lástima que no tengo un legendario Para subir Bien Y ahora que más tengo Eh, nada Este bicho Ah, mira este bicho Que está al rango 5 Las últimas Me van a comer un montonazo de comida Me imagino yo que los últimos Serán de a millonadas y millonadas Que hacía este bicho En rango 5 aquí, ¿no? Tirado Esto es lo que tengo que hacer No sé ni por qué subí esto al rango 5 Es un raro Ah, porque es un raro Para las guerras de raro será Vaya a saber, Dios Pero lo que debería hacer es Conseguir otro Sartapé Y romper este por células Para sacar una buena cantidad de células Porque ya no lo voy a usar, la verdad No sé No le veo utilidad, sinceramente Acá porque de raro Hay raros muchos mejores, sinceramente No sé por qué me habré quedado con esto acá Vamos, sé que estoy aquí mirando la hora del iPad Y quedan 8 minutos Para que termine el reto este Estaba muy tranquilo con mi hermano Jugando a Fortnite Y de repente miro la hora Eso que le digo, ¿eh? Jugamos unas partidas cortas Porque tengo que grabar Antes de las 3 de la mañana Y de repente ahí miro la hora Pum, eran 3 menos 10 Ya me están pidiendo 15.000 19.000 21.000 de comida Una asquerosidad 25.000 28.000 No veas la comida que me voy a gastar en esto 45 55.000 55.000 Por botón, ¿eh? 74.000 80 y pico ¿Y qué me va a terminar? Más de 100 Sí, mirá El 108 144 por botón Increíble Bueno, yo creo que con eso estamos, ¿no? ¿Dónde pito estar? Aquí le quedan 10 minutos todavía Sí, mirá Quedamos en el top y todo ¿Qué más podemos pedir? Listo Ahora sí Nos vamos tranquilos A hacer la review a pleno Bueno, voy a adelantar a este muchacho Qué pena que O le queda una hora y nueve minutos Me da pena la verdad Adelantarlo por Por nueve minutos Prefiero hacer un corte aquí Y Y esperar nueve minutos, la verdad Porque No me apetece La verdad Grabarlo así Ah, bueno, no Si no, lo que puedo hacer es la review de Monster Crunch El tema es que tendría que buscarlo en la wiki y todo Porque, a ver Tengo por aquí Uno abierto ya Un monstruo abierto No, ¿qué estás tocando, macho? Ahí Porque no sé la verdad Que ataques tendrá este bicho Tendría que buscarlos ahora mismo Sobre el tirón A ver Estamos aquí en Google A ver Vamos a ver la wiki Este se llama Monster Clutch Monster Clutch Y acá no sale Bueno, vamos a ver Esto es de magia Así que vamos a poner De repente una review de Baron Traitor Se transformó en una En una review de De Monster Clutch Así Todo para ahorrar una gema Para que vean, ¿eh? ¿Cómo es que se ahorra gema, amigo? Opa, la fuerza que tiene este bicho 3.509 de fuerza Madre mía Vamos a ver que los ataques Acompañan, ¿no? Claro, pues no Los ataques Y esos están bastante malos Pero eso no quita Que tenga mucha fuerza Loco, ¿eh? Bueno Vamos a subirlo Tiene mucha fuerza, la verdad Esto lo compré en la tienda Para hacer la review Como estaba Por monedas de garra En la tienda Dije, bueno Gente seguramente Se lo comprará ¿Qué tenemos por aquí? Ese ataque va seguro Porque restaura energía Bueno, es bastante Autosustentable Porque tiene Atacos del 50% Que devuelven energía O sea que Eso yo creo que está Bastante bien Un grupal de 25 Con 0 de cooldown Otro grupal de 25 Con 0 de cooldown Yo creo que va Regular, ¿eh? Dos que restaura energía Sí, pues yo creo que sí Esto es el que tiene 0 de cooldown Ese no lo vamos a poner Porque hay otro Que tiene posibilidades De aplicar ceguera Son un 50% Pero Bocados de energía Este es uno Del 45% Lo vamos a dejar aquí Difícil armar una review Así sobre la hora, ¿no? A ver Esto tiene 50% De posibilidades De Nokia RG Claro, es un monstruo viejo Pero No sé Se me da Que tiene mucha fuerza Sigo pensando Que tiene mucha fuerza Este es un grupal Lo que digo Con 0 de cooldown Y ahora nos quedaría El que restaura energía Los dos que restaura energía Pues son bastante fuertes Uno de 45 Y uno de 50 Esto Tu movimiento Ah, el otro Ah, claro El grupal este Pero ese grupal es de tipo 1 Explosión de huevos Y bueno Podría poner la detonación De huevos Porque en realidad Me hubiese gustado Poner el grupal ahí Sepan que en realidad Bueno, queda un poquito igual Esto Detonación de huevos Tal vez si todo Tenga suerte Y no que a alguien De todas formas Podríamos así Todo cambiar el grupal también Bueno Yo creo que Se me fue la pinza Subiéndolo A ver Porque si en realidad Lo que yo diría Es que aquí Esto que gana 20% De energía Que es poco Comparado a este Aquí lo que podríamos hacer Es poner el Hay un grupal Que se llama Explosión de huevos Debe estar aquí Este Que en si no No es la gran cosa Es un grupal de 35 Pero bueno Viendo que el monstruo Tiene mucha fuerza Pues yo creo que podría ser Pero bueno Haciendo un repase De los ataques Tenemos maestro de pascuas Un grupal de Creo que es A ver Maestro de pascuas Un grupal de 25% Con 50% De posibilidades de noquear Y tiene 0 de pulsón Aquí es donde yo digo Que podríamos poner Tranquilamente La explosión de huevos Que sería un grupal De 35% Con un turno de cooldown No a mi Bueno se me pasó la pinza Pero podrían poner Ustedes ahí Aquí bien Podríamos poner Detonación de huevos Que individual De 35% de daño Dos turnos de cooldown 50% de noquear Sepan que no va a estar Bugueado No va a noquear Del tirón seguramente Porque este es Un monstruo viejo Y después tenemos Los mega mordiscos Un individual De 50% Que nos recupera El 30 Perdón El 50% De la energía Con 3 turnos de cooldown Esto es muchísimo mejor Que recargar O sea Porque nos da lo mismo Nos da lo mismo Que cuando recargamos Y en el grupal Tenemos un individual De 90% de daño No veas Y bueno Ahí la barrita Dice que no tiene daño Pero en la wiki Dice que es del 90% Eso es como Bastante Diría yo Y bueno Y en las runas Uh mira Genera 305 de oro En las runas Le vamos a poner De oro a pleno Y seguramente Lo cambie de lugar Lo voy a poner De momento Estas así En algún momento Tendré que poner Las runas más altas O lo voy a dejar Aquí en realidad Porque bueno Aunque potenciaría Mucho más Si estuviese dentro De los potenciadores Pero bueno No En las runas Yo creo que Sería como Dos de fuerza Una de fuerza Y dos de velocidad grupal Porque no le veo La verdad Más utilidad que esa Por más que le pongamos Mucha fuerza Es un monstruo re viejo Y no creo sinceramente Que les pueda servir de algo Pero bueno Está ahí Y para la colección Viene bastante bien Así que bueno Hasta aquí la review De este monstruo Voy a cortar aquí Para si ya Me puedo grabar La de Baron Traitor Así que Poco más Un saludito Y los dejo en el palo